Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play ¿Skyblock? ¿Esta serie tenía nombre? ¡Minecraft! Bien, en el último episodio empezamos a crear esta zona de delante para poder empezar a cultivar árboles Con la idea de que esa zona de atrás... ¡Mira, mamá, camino sin manos! ¡Eso es normal! Y yo, déjame, mamá Vale Perdón, camino hacia atrás, quería decir Con la idea de dejar esto como un campo Y veréis que allí he empezado a ampliar Porque quiero decorar esto No decorar, decorar, pero sí que querría dejar esto de forma que no sea horrible Y que no se esté viendo siempre el fondo Así que he pensado en hacer un campichuelo por allí Y que quizás por allí podría hacer una zona de agua En la que a lo mejor pescar o algo así Y en la zona de allí todavía no lo he decidido Pero, ¡ey! Afortunadamente no tengo... ¡Oh, mierda! Sí que tengo Es decir, no tengo ventana aquí Así que no tengo que decorar Pero sí que tengo Solo que no tengo terraza Digo... Camiones Vale ¡Rayos! Vale, bien He estado farmeando como un cabrito Os explico ¿Os acordáis que os dije que quería poner esto de color más oscuro? Ha sido una perrada lo que me ha pasado En fin ¿Os acordáis que os dije que quería cambiar estas vallas por otras de color más oscuro? ¿Verdad? Como me quedaba muy poquita madera oscura de esta que estuve usando para el techo Me dije Vale Voy a ir ¿Os acordáis? La isla que estaba allí A por el abeto Que la madera de abeto es un poquito más oscura No es súper oscura Pero es la más oscura Aparte de la madera oscura Y con algo de suerte Quedará bien Y ya podré usar eso Y ya está Entonces Era por la noche Ayer de hecho por la noche De madrugada Y Me salió un aldeano zombie ¿Os acordáis que tenemos aquí el sitio este Que genera monstruos? Pues me salió un aldeano zombie Que son como los Zombies normales pero aldeano O también se podría decir que son como los aldeanos normales pero zombie Básicamente se reconocen por la ropa Lo reconocí por el sonido en realidad En un inicio Que es como que me sonaba raro Y entonces miré y dije Espera eso no es una bruja Y era un aldeano zombie Maté a todo lo de su alrededor con un hacha Para no golpearlo a él Y lo Uy se me rompió la espada Y lo metí en un barco Cuando haces un barco Y un monstruo se te acerca Para los que no lo sepan Y un monstruo se te acerca Se sienta automáticamente en el barco Y se queda atrapado en él Si tú te montas en el barco para intentar guiarlo Es un poco complicado Porque entonces el bicho te pega Así que lo suyo es atraparlo Cuando ya lo tienes donde lo quieres Dejadme que termine de matar a los bichos Ya que estoy Si pillo la tierra Que me viene bien Venga Y Hay bastantes Pero están lejos Yo creo que puedo Venga Que os den Listo Venga Entonces lo saqué de aquí Estaba Era de noche y estaba lloviendo Pero de todas formas Lo dejé debajo De esto de por aquí Entonces Puse un barco aquí El bicho se montó Yo pillé la piedra Que ya no tengo encima Hice un Hice un arco alrededor Hice una casita Digamos Y lo dejé ahí atrapado Y mi idea era Que en el futuro Podríamos curarlo ¿Vale? Porque cuando aparece un aldeano zombie En principio se cuenta Como un monstruo normal Pero hay una forma de curarlos Utilizando oro Y una poción Que 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 no tengo Oro Estaba complicado Pero podíamos conseguir Porque mirad el botín que tenemos Esto es lo que he estado Farmeando hasta ahora De lo que me han dado Y si bien es cierto Que cada una de estas Piezas de armadura de oro Solo me daría Una pepita Porque puedo coger estas armaduras Y fundirlas en el En el horno Y eso me daría Una pepita de oro Y con nueve pepitas de oro Hago un Hago un lingote Y estos son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No me da No me da ni para un lingote Todavía Sería complicado Pero posible Y si consiguiese Simplemente dos aldeanos Podría tener ya Todos los que quisiese Porque los podría Los podría criar Los podría encerrar en un sitio Y obligarles a aparearse Bueno tampoco es que haya Que obligarles demasiado Dicho esto Una cosa que si fue buena Al matar Si perdón Se me olvidó terminar De contar la historia Y desapareció Cuando pasaba por aquí Ya no sonaba Entonces abrí el Abrí el hueco Y estaba el barco Pero el zombie no Y fue en plan Nani Yo sé que cuando le das un objeto A un zombie Se queda con el en la mano Y ya no Creo que si es con los que aparecen No Pero si se lo das Tú sí Y entonces se queda Ya no desaparece Pero es que a mi me sonaba Que si lo guardabas En un barco Tampoco desaparecía Es posible que me esté acordando mal Y que el barco no sirva Es una pena Porque de todas las veces Que he ido Fue el único que me salió Son bastante raros Pero mira Es lo que hay Pero como decía Otra cosa guay Que nos ha pasado Es Esto Los zombies tienen una pequeña posibilidad De soltar una zanahoria A una patata Y creo que algo más Cuando los matas Así que ahora Tenemos más cultivos al fin Ah y tenemos varios arcos Algunos de ellos encantados ¿Veis? Poder 2 Poder 1 ¿Sabéis cuál es el problema? Que me parece que si junto Dos piezas de armadura encantada Fuera de un yunque Solo consigo armadura normal Al combinarlas No consigo Por ejemplo Si pillo este arco Y este arco Y los pongo aquí Me sale un arco más reparado ¿Lo veis? Chasca Pero si alguno de ellos Estuviese encantado O los dos estuviesen encantados Me parece que me daría un arco normal Y se perderían los encantamientos Me parece No estoy 100% seguro Pero me parece que es así Y como veis Ya tengo una buena cantidad de flechas Lo cual está guay Porque no tengo ninguna otra forma De conseguirlas Ya que aquí no hay gravilla Y aunque lo viese Se me acabaría Y tengo una gran cantidad de tierra Eso es muy guay Tengo algo de armadura Que me podría poner Porque hay veces Que me hacen daño los monstruos y tal Pero es que está toda en tal estado Que no quiero Y la única que más o menos Podría combinar Para mejorar el estado Es la de oro Que es la que probablemente Voy a tener que fundir En el futuro Para que esto funcione Así que Sí No sé No sé Espero Si consigo ir al nether Tendremos todo el oro Que queramos Realmente en el nether Tengo todo lo que necesitaría Porque ya sería Solo cuestión de esperar Quizás haría un sitio Más grande que este Para esperar a que me salga Algún aldeano O lo que sea Pero bueno Sé que me he quedado Algo más que contar Ah sí El sitio de El sitio de ahí atrás Que no os lo terminé de contar No sé por qué Vale Vamos a dormir Para que no vengan los fantasmas Tengo muchísima miedo Bien Como os decía Fui hasta allí Para pillar el abeto ¿Vale? Que allí en esa isla de allí Pues había un abeto Y no me dio Ah no Perdón Os lo estaba contando Por eso fue Por eso fue Por eso fue Que hice esto Me encontré Al aldeano zombie De madrugada Y entonces dije Vale Ahora no me puedo poner A grabar Con voz Porque es de Es de madrugada Y no voy a despertar La gente yo aquí Con mis chistes Entonces lo que voy a hacer Claro Oirían mis chistes dormidos Y se despertarían De la risa Ah y puse este tipo De puertecita ¿Veis? Así no queda un hueco Desde el que me puedan Disparar con mayor facilidad Aunque si me agacho Aquí me ven Hola Me ven Pues lo que os decía Como no me quería poner A grabar esas horas No podía realmente Ponerme a grabar esas horas Le di A un botón Al F11 Que lo tengo configurado Para que Shadowplay Que es una cosa Que me viene con Con la tarjeta de NVIDIA Para Para que se pusiese a grabar Lo he utilizado En muchas ocasiones Incluso en Rangu Hard Varias veces grabé así Cuando era en medio De cosas largas Y no iba a estar hablando Y tal Y lo tengo configurado Para que no grabe voz Pero que si grabe Si grabe vídeo Le di Y entonces hice todo esto Que os conté del aldeano Y una vez terminé Con lo del aldeano Me dije Pues mira Ya que estoy grabando Voy a ir A la isla esa De una vez Pillo el Porque total Tampoco es tan interesante Vermir a los sitios Pillo el El árbol de allí Que creo que tendrá Una madera un poco más oscura Que me servirá guay Y luego pues me monto Un timelapse Y lo comento por encima ¿Qué pasó? Que Uno Al llegar hasta allí No me dio esqueje O sea Talé El árbol De De abeto ¿Veis? Es ligeramente más oscuro No demasiado Pero ligeramente más oscuro Talé El tronco de abeto Y no me dio Ni un Ni un Solo esqueje Me dio como Cuatro palos O algo así No me dio esqueje O sea No tuve oportunidad Nunca podré tener un abeto Eso Es super A lo mejor Más adelante Hay otro bioma Que es otro bioma Que también va de abetos Y que son abetos gigantes ¿Sabéis? Si existe eso Tendremos una segunda oportunidad De obtener un abeto Pero en principio Me parece que he perdido La oportunidad De tener abetos Por pura y simple Mala suerte Así que cojonudo También obtuvimos Estas vallas dulces Que están bien Se pueden comer Y además Crean pinchos Quizás las podamos usar Para algo en el futuro Ahora mismo no Como decía Me pasó eso Así que fue el momento De Bueno Pues venga Deje de grabar Le volví a dar al F11 Salí del juego Para ver la grabación No había grabación No se había grabado nada Ni lo del aldeano Ni lo del árbol Que no me dio nada Resulta que el Shadowplay No estaba actualizado Se tenía que actualizar Y por lo visto No era un Se tenía que actualizar De ¿Quieres actualizar? No Era un Se tenía que actualizar De No funciono Pero no te digo Que no funciono Simplemente no funciono Tú le das al botón ¿Crees que está funcionando? Pero no funciono Era ese tipo De no funciono Era ese tipo De actualización Así que Eso Bueno El lado positivo Después de darme cuenta De eso Lo actualicé Y aproveché Para hacer una pruebecita De una cosa que quería Y esa sí que se grabó Y os la voy a enseñar ahora Bien ¿Os acordáis De que creé El Crea piedras 5000 Este de aquí Porque Cuando Me quedaba picando Solo en una Pues había un tiempo de espera Que me parecía tontería Entonces dije En vez de quedarme quieto Ese tipo de espera Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Y así en lo que tardaba En salir Optimizaba el tiempo Vale pues Algunos me han dicho Que no Que estoy equivocado Y que Es más que nada Un efecto De como recarga El mundo Las cosas Así que estaría Y estaría yendo Más lento Y que en realidad La forma óptima De picar Es simplemente Quedarse cargando Dándole ahí Y a mí no me convence Sinceramente A mí no me convencía nada Así que Hice la prueba Como vale más Un experimento Que la opinión De 500 expertos Vamos a probar Empezamos mal Con el método directo Que me decís Que sería más rápido Veis que he roto La piedra de detrás Si he roto La piedra de detrás Y como veis Estoy agrietando La El slab Que hay ahí Es que estoy perdiendo tiempo Todo el rato Que tarda en aparecer Que como veis A veces aparece muy rápido Pero a otras Tarda su buen segundo He llegado incluso A ver dos segundos De tardanza en aparecer No estoy haciendo nada Estoy picando para adelante Yo aquí lo único que he hecho Ha sido quedarme quieto Y dejar pulsado el botón Para que no haya Ninguna clase de retraso Entre que yo lo suelto Y lo pongo y tal Y al final Para picar 40 piedras De acuerdo No es obtener 40 piedras Porque algunas se pierden Ya sabéis Es picar 40 rocas He tardado Un minuto Para 40 piedras Se tardó Un minuto Bueno un minuto Y 0,2 Pero ya sabéis Un minuto El método de la piedra doble Que yo propongo Es precisamente Para evitar ese problema Que acabamos de ver De picar Mientras no estoy haciendo nada Si me giro Mientras se está produciendo La siguiente piedra Aunque a veces se producirá rápido Yo ya estoy picando la otra Y me da igual Y si luego resulta Que para cuando vuelvo Aún está apareciendo la siguiente Pues genial Significa que no perdí Para nada ese tiempo Quizás incluso habría podido hacer tres Es posible Quizás algún día me vuelva loco Y lo intente Pero creo que esto va bastante bien Entonces Si yo tengo razón Hacer esto así Me está ahorrando tiempo Porque mientras estoy picando una Está reapareciendo la otra Si vosotros Los que me decís Que el único Tiene más sentido Y que es solo un efecto visual O lo que sea Y que estoy yendo más lento Si vosotros tenéis razón Habré picado las 40 piedras Más rápido con la otra Sin embargo Para picar 40 piedras De nuevo No obtener sino picar 40 piedras En esta ocasión Tarde 50 segundos Si extrapolamos No picar 40 Sino picar 10 stacks Que ya he picado más de eso Por cierto Obtendríamos que gasto 16 minutos Con vuestro método Y sin embargo Tardaría 13 con el mío Que solo son 3 minutos Pero cuanto más pique Más diferencia Y en cualquier caso Queda demostrado Que mi método Es más rápido Y ahí lo tenéis A pesar de que me equivoqué Al contar Y que en realidad Piqué piedras de más Con el método este De para los lados Es notablemente más rápido Y a mí ya me lo parecía Porque yo ya lo notaba Mientras lo hacía Pero decía Oye A lo mejor como estoy Más entretenido Se me hace más rápido ¿Sabes? Y cuando estoy más aburrido Se me hace más lento Pero salvo que Se me esté escapando a mí Algo muy... ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡No! A ver si le da el sol ¡Que te jodan! Vale Ahí Muérete ¡Au! ¡No! ¡Ah! Se me tiene en el agua Esta no es la piscina Para niños A pesar de lo Proco profunda que es Bien Esto a veces ocurre Notaréis que en el interior Notaréis que en el interior Puse medios bloques aquí Para evitar Que se fuesen las arañas Porque no es que Fueron un gran problema Pero había veces Que solo aparecían arañas Y había muchísimas Y eran por culo Hay un montón de colores Esto está guay Porque me dan mucha tierra Cuidado Los creepers pueden explotar Normalmente no me ven Pero hay ocasiones concretas En las que si me ven O a lo mejor les ataca un esqueleto Y nos vamos a... O sea Esto es precioso Venid a mí Venid con Rangu Y él os enseñará la paz No sé Desde luego La paz Es lo único que vais a sacar de esto Que sigan viniendo Que sigan Es como si hubiera Una tinta transportadora Pues como decía Puse esos medios bloques Para evitar que saliesen las arañas Y después de hacer eso Que se escapasen Y después de hacer eso Resulta Después de hacer eso Resulta que empezaron a aparecerme Niños zombie Que antes no me salió ninguno No sé si fue casualidad O si hay algo de esto Que lo causa Pero me empezaron a salir Niños zombie Y... Y... Y son horribles Me han matado más de una vez Podría solucionarlo Poniendo dos puertecitas En el... En la cosa esa Pero... Es... Me da pereza Simple y llanamente Me da pereza Dámelo todo Todo para Rangu Todo Menos esa experiencia Que se ha quedado allí ¿Lo puedo pillar? No Tampoco me importa Pronto moriré Y la perderé toda ¿Qué más da? Vale Pues... Lo dicho Funciona El método este De ir cambiando Funciona Quizás con tres sería Incluso más eficiente No lo sé Pero... Tal cual está Pues ya... Ya es lo bastante bueno Venga Entonces, entonces, entonces ¿Qué quiero hacer hoy? Me gustaría ir a la... A la isla aquella que vimos el otro día Esta vez ya sí con antorchas Porque estaría bien Eh... Intentar recoger los recursos La verdad Esas flores que tiene y tal No sé si se pueden coger sin... Sin tijeras Me da un poco de miedo intentarlo Porque seguramente tendré una flor de esas Y ya Igual debería llevar Algo de... De polvo de hueso De este A ver si... A ver si lo puedo usar Para multiplicarlas Y hacer pruebas O lo que sea Tengo más aquí Ahí está Eh... También me gustaría Cambiar la zona esta de arriba Para... Para que ya sí que sea Definitivamente Un campito Esta parte de aquí Y seguir ampliando Esa zona de allí Así que vamos allá Vosotros que tal estáis Chicos ¿Cómo os encontráis? Solo me quedó una de pan Oh, qué penita Me ha dejado todo triste Vale Buena Buena Ah, por cierto Para que quedase bonito Eh... Puse... ¿Sabéis? Hice un... Hice un puente de hierba Hasta... De tierra, perdón Hasta aquí Y entonces Se... Se transmitió Tardó un buen rato, eh La verdad es que tardó más De lo que esperaba Que fuese a tardar Vale Y estoy pensando en quizás Intentar hacer una pequeña loma O algo así Para que no esté todo tan plano Y no se vea tanto El fondo infinito Asqueroso Que da toda la penita del mundo Pero bueno Con la cantidad de tierra Que tenemos ahora Y la forma que tenemos De obtener ingentes Cantidades de tierra Ha dejado de ser Un recurso tan valioso Creo que ya no voy a correr Tantos riesgos Solo por intentar conseguir Un poquito Porque lo dicho Es que ahora mismo Tengo dos Nunca pensé que lo diría así No, pero Tengo dos stacks de tierra Tengo un montón de tierra A ver, una partida normal Eso no es nada Pero ya me entendéis Vale Gen... ¿En serio, tío? ¿En serio? Genial Creo que está todo iluminado Más o menos Eh... No quiero correr riesgos Pam Y pam Perfecto Pues seguiremos teniendo Esa zona así bonita Vale Esto de aquí Creo que va siendo hora De retirar esta bajada de aquí La verdad es que viene bien Tener una bajada ahí Para no tener que meterme En casa siempre Pero la podría cambiar De sitio Para tenerla por ejemplo Aquí Aunque a lo mejor Aquí ya es mal sitio No estoy del todo seguro Ah... No No Ahí todavía sería un buen sitio Donde tener una bajada Vale Entonces Ahí está Vamos a hacer esto Creo que si rompo la madera Ahí estamos Se cae automáticamente Lo otro también ¡Ay! Casi me... Casi me tiro muy fuerte Casi me... Rango del pasado ¿Cuál es tu puto problema, tío? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cojones? ¿Qué clase de psicópata? ¿Cómo se... ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hijo de puta? Ya sabía yo que me caía mal Por un motivo Vale Eso lo podría dejar ahí Para que siga creciendo La... La... Que siga creciendo para siempre La... ¿Cómo se llama, hombre? La... La liana Porque es bastante chula Pero... Nah Venga Vamos a hacer las cosas bien Que no se diga Vale Una de estas es el agua Así que no... No empecemos todavía a mover Y... Vamos a ponerle Como suenan Los atraigo Como la miel Vale Ah... Porque eran losas Ya decía yo Vale Vamos a poner Algo de esto Por aquí Bien Entonces Sería desde aquí Tengo que hacerle Otro agujero más Ahí está Sí, en realidad Este era el agujero Y lo tendría que haber puesto ahí Perdón No he estado No he estado yo Muy allá Ahí Vale Estamos aquí Este Este es el sitio Vale Y entonces Me falta una ¿Cómo es posible? Antes funcionaba Ah, porque antes aquí había como un hueco en el que me metía yo Es cierto Es cierto, es cierto Vale, ¿me quedó alguna por aquí? Sí Viva el rango del pasado Él sabía lo que hacía Vale Perfecto Genial Este debería deshacerme de él Yo normalmente voy picando mientras subo Y luego los restos los pillo cuando bajan Pero cuando ya lleva tanto tiempo en un sitio el árbol Y se le han... Le han crecido tantísimo las enredaderas A veces lo suyo es simplemente subir ¿Sabéis cómo os digo? Subir y ya desde arriba hacer la cosa De verdad A veces que es hasta tontería Vale No, no No me estés haciendo el saltimbanqui que me mareo Vale Bueno, así talo con más fuerza Tiene sentido Vale Pues eso Hace un calor, gente Que no es ni medio normal Ah, estaba mucho menos arriba de lo que pensaba Eh En fin Hace un calor que no es ni medio normal, eh O sea, ya había bajado un poquito Pero ahora vuelve a hacer Y por cierto, al hacer calor me vuelve a ir peor La ruedecita del ratón Genial Hace un calor, tío Que no hace ni gracia Lo que hace es calor Por favor Yo ya no quiero más cambio climático De verdad O sea, si hace falta Y lo digo en serio, eh Si hace falta Estoy dispuesto a renunciar A que los multimillonarios vayan en jet privado Y os lo digo en serio, eh De verdad que estoy dispuesto a renunciar a eso Porque deje de hacer tanto calor Es curioso, ¿no? Porque cuando comentas Lo del cambio climático Y las diferencias y tal Te dicen Pues en realidad El cambio que ha habido Es de No me acuerdo cuánto De 1, no sé qué grados En los últimos tantos años Así que no deberías poder notarlo Y es en plan Es que no estás mirando El calor que hace O el frío que hace Estás mirando Una media generalizada De cuánto han cambiado Las temperaturas en el mundo O en un continente O como mucho en un país Y no te das cuenta De que Como decía Newton, ¿no? Consecuencias Will never be the same Cada acción Tiene Una reacción Que en su caso Era igual y opuesta Aquí no es exactamente Igual y opuesta Pero la cosa va por ahí En el cambio climático No es cuestión de Simplemente Hace más calor Todos los días De todo el año Y ya está Es cuestión de que El clima se ve modificado De tal forma Que tiende a haber Más calor A lo largo del año Pero también tiende A volverse más extremo El clima Y a lo mejor En algunas zonas Del planeta Hace más frío Por ahora Del que solía hacer O durante más tiempo Y en otras Hay simplemente Un verano Muy similar Al que solía haber Pero con temporadas Extremadamente Calurosas Entonces A lo mejor Lo que sí que notas Es que cuando Tú eras pequeñito Se congelaban Los charcos Todos los años Unas yo que sé Veinte veces Se congelaban Los charcos O más todavía Si hablamos De generaciones anteriores Se congelaban Los charcos Constantemente Y ahora Un niño Que va a la escuela Por las mañanas Ya nunca Jamás En toda su vida Ve un charco congelado No hablamos de que sea infrecuente Hablamos de que ya no suceda Eso es una diferencia Que tú notas Ya no solo porque lo veas Sino porque Lo notas En el cuerpo Es la clase De diferencia De temperatura Que percibes Físicamente También puedes notar Que antes llovía más Y ahora llovía menos O que antes llovía menos Y ahora llueve más También puedes notar Que cuando llueve Las lluvias son mucho más fuertes De lo que solían ser antes Ese tipo de cosas Sí que las notas Y aunque la media global No sea tan grande La diferencia es enorme En tu día a día Y en cómo percibes Los veranos Yo antes Me pasaba los veranos Con la Con la ventana Con la ventana cerrada Porque no quería Que me picaran Los mosquitos Y después Era incapaz De permanecer Con la Con la ventana cerrada Tuve que empezar A abrirla Pero es que después Ya no podía Tener la puerta cerrada O sea pasé De que podía Siendo ya un adulto Los últimos Los primeros años De mi adultez Podía mantener La ventana cerrada En verano Después ya no podía Y ahora ya no puedo Mantener la puerta Cerrada en verano Y daos cuenta De que esto No es simple cuestión De estado físico Actividad O peso Porque cuanto menos Pesado eres En principio Aguantas mejor el calor Y el tener que usarla Dejar la puerta abierta Lo empecé a hacer Cuando estaba más delgado De lo que estoy ahora Así que no No es simplemente Cuestión de eso Y si que podemos decir Que es anecdótico Hasta cierto punto Pero coño Si la anécdota De todo el mundo Coincide A lo mejor es que Está pasando algo No necesariamente Pero a lo mejor Vale Ahora que hemos quitado eso Voy a quitar estas también Voy a quitarlo todo Ya sé que es un poco Desperdicio del tiempo Que tardaron en crecer Hasta aquí y tal Pero es que tengo que rehacer Y si estoy cuidando Que está en cada lado Voy a perder más tiempo Del que voy a ganar Vale Entonces Voy a tener que utilizar El cubito Vamos a por él Vamos allá Cubito de agua Venga Vamos a tener que poner también Tengo madera Bien me sirve Entonces Son ocho Y a ver Justo aquí delante Puede ser un jardín No tengo por qué Matarme con eso Pero tampoco estoy aprovechando Del todo A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco En realidad Solo con esto Es como que ya llega Dos Tres Cuatro Cinco Seis Igual las diagonales No llegan No estoy del todo seguro A ver A ver Por perder otro Y asegurar No pierdo nada No pero Vaya hombre Pensé que tenía Alguna azada Por aquí Ah las tenía abajo La tenía abajo Ahora me acuerdo Ahí ya no hay Ahí ya no hay un agujero Voy a tener que acostumbrarme a eso Aquí está la azada Coño Voy a tardar un buen rato En acostumbrarme a esa mierda Voy a tardar un buen rato En acostumbrarme a esa mierda Vale Entonces Hasta donde llega el agua Se va a romper muy fuerte la azada Pero da igual Vale Y luego puedo iluminar de otra manera Ya os la Ya os lo enseñaré Vale Vale Hasta aquí Se está perdiendo Así que es como que Aquí ya no llega bien Vale Vale Aquí ya le Le va a regulinchis Así que voy a quitar esta de aquí Le voy a poner Entonces Aquí Ahí estamos Hostia Me he quedado medio corazón Lo venceré con mi último corazón Chasca Y me tengo que hacer No Ya debería tener otra de estas Porque cuando haces una Te salen dos Si no recuerdo mal Y no va a estar aquí Va a estar abajo ¿Verdad? No Mira Estaba aquí Bien Todo salió a pedir de Rangu Y esto creo que lo voy a guardar ya Que ahora mismo no lo voy a usar Y no lo quiero perder Geni... Tal vez donde está Si viniese un creeper Lo podría romper Y podrías... Deberíamos solucionar eso En fin No Rangu Acepta la realidad Esto ya no existe Vale Genial Voy a volver a Parar el campo Y como tengo Tropecientos mil millones de semillas No deberíamos tardar Pero más importante aún Tenemos La zanahoria Y la patata Que en el futuro Formarán parte de nuestros campos Pero por ahora Se quedarán ahí Porque es lo que hay Venga Vamos a por... A propósito Para recuperar el hambre Y los corazones Menos mal Que no estaba cerca del borde Menos mal Que no estaba cerca del borde ¿Se habrá colado algo Para dentro del sitio? Espero que no Dame Gracias Venga Tengo un montón de cosas Que ni siquiera estoy usando En fin Dame las semillas No sé A ver Me sobran No hay tanto No hay tanto campo Ay Dios Que mal lo estoy pasando Para encontrar Era la que más usaba Era horrible Pero era la que más usaba No tengo tanto campo Como semillas Pero bueno Ahí vamos Vale Lo que sí Mientras estáis plantando Cuidado con esto Que le podéis dar Sin querer A la cosa esta Y estar abriendo Y caeros dentro Vale Ahora que ya se está Haciendo de día Y no hay peligro E iluminaré Desde arriba Ahora os Ahora os enseño Estaría guay Tener la cosa esa Brillante de los sapos Lo que pasa es que Solo había una Y no sé Ni como se rompe Estaría guay Tener la cosa esa De los sapos ¿Veis? Porque No sé Era bonita E iluminaba Eso siempre mola Vale Es una pena Tío De verdad No tener acceso Al hierro Si pudiera Tener aldeanos Podría crearme Una granja De hierro Y entonces Tendría acceso Al hierro Pero como todavía No puedo Pues nada He cogido Muchas más semillas De las que iba a necesitar Con diferencia Me estoy planteando Incluso El convertir Esta zona chula En En campo También Pero creo que Por ahora Iremos bien Con este Yo pienso Me da la sensación De que bien llega ¿Sabéis? Tampoco estoy comiendo Tanto La mayor parte del tiempo Simplemente me dejo matar Uh, uh, uh Espera Se está convirtiendo Eso es que no le llega El agua Pero debería llegar Cuatro, cinco A ver Esto ya es la diagonal Bueno Lo que vea que no crece Se queda de hierba Y me quedo tan ancho Perfecto Entonces Esto ya está Vale A ver Las antorchas de fuera Ya están bien Donde están Guay Perfecto En realidad Con estas linternas Eh, antorchas Perdón Creo que ya se ilumina El centro Creo que no necesitan Más en realidad Uh Sí Estoy bastante convencido De que solo con esto Ya se iluminarían Pero No sé A lo mejor Puedo dejar un bloque flotante Y ponerle linternas Antorchas Perdón Alrededor Y quedaría tan ancho Pero Creo que con esto ya llega Entonces crecerían menos Durante la noche Pero cuando sea de noche No voy a estar aquí generalmente Y no va a estar creciendo Igual A lo mejor dejo que pase una noche Y lo compruebo Tampoco quiero que pase una noche Y justo en el centro Me salga un creeper Pero yo creo que con estas dos Antorchas aquí No puede salir nada Está muy cerca Como para que salga algo Me parece Me da la sensación Así que Igual lo dejo así Igual lo dejo así Vale En esta zona de aquí ¿Veis? Va quedando la hierba cada vez Vale Me quedan sesenta y pico Lo podría hacer un poco más ancho Me lo pensaré Por ahora voy a ampliarlo así Y dependiendo de como me guste Y o u disguste Decidiré Vale Ahí estamos Esto tengo que quitarlo Porque si no No puedo poner la La tierra en él Vale Gasté la mitad en un lado Así que entiendo que gastaré La otra mitad en el otro Tampoco estaba contando Lo hice a ojo Así que no esperéis Grandes resultados Ah y el centro Lo voy a estar obviando Pero bueno Muy bien A tope Genial Y para que no se diga Que obvié del todo el centro Venga Esta distancia La verdad es que no sé Ni si va a necesitar Torchas Pues yo se las voy a poner Genial Esto ya va quedando Un poquito más bonito Queda un poco feo Esto la verdad Digo Queda un poco más bonito Y justo este agujero ahí A lo mejor debería hacerle Algo alrededor Para que se vea más Que está ahí O no sé Por ahora lo voy a dejar así Y en el futuro Ya veremos Como lo hacemos Y si esto Esto creo que no Esto creo que no va a seguir Siendo campo después Vale Vamos a deshacernos Del excedente Porque Quiero ir a esa siguiente isla Y me tienta No os voy a mentir El intentar llegar A la siguiente Desde allí Por cierto Alguien me preguntó Cómo sabía Que había una isla En ese lugar Y lo cierto Es que yo no lo sabía Entre comillas Yo no estaba seguro De que iba a haber una isla Pero sí que Estaba bastante convencido De que habría una isla Por lo que ya vimos antes Si os acordáis La primera isla secundaria Que encontramos Fue a partir de esa de allí Que dije yo A lo mejor si sigo por aquí Termino encontrando algo Y avancé 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 Y terminamos Después de bastante rato Encontrando la isla De los sapos ¿Os acordáis? Entonces dije Vale Mucha casualidad sería Que justo esta en concreto Sea la que lleva a otra isla Y que todas las demás No lleven a ninguna Así que decidí hacer la prueba Con esa otra Y funcionó ¿De cuál fue? Esta de aquí Con esa de allí Y resulta que funcionó Así que genial Podríamos probar con otra más A ver si me termina llevando Alguna que genuinamente Me interese Estaría muy bien Encontrar la de la bruja Que dijeron ¿Os acordáis del librito? Deberíamos volver a echarle un ojo A ese libro Para ver que me he podido perder Vale Porque decía Que para conseguir obsidiana Se necesitaba aliento de dragón Me parece Y decía que para conseguir más lava Teníamos que encontrar La casita de la bruja Que entiendo que es porque Tendrá un caldero de estos Que luego permiten Con las estalactitas y tal También habrá que encontrar Las estalactitas Uf No vamos No vamos muy bien En tema de encontrar cosas Igual debería ponerme Un poquito las pilas Vale Vamos a hacer algo de fan Que va haciendo falta ya Ve Venga Voy a coger este Vale Entonces Llevo un poco de madera Llevo más madera todavía Voy a llevar una mesa de crafteo Porque estoy pensando En continuar a tope Aunque sea con slabs de madera Creo que todavía Me quedaban más medios bloques De roca Gasté muchísimos Pero creo que todavía Me quedaban más Porque a lo mejor Una vez termine con esa isla Pues tiro para adelante ¿Sabéis? Y me voy a la siguiente Me está tentando Va a ser destructivo Para mis articulaciones Pero me está tentando Aquí todavía Bastante piedra Vale Mejoraría que todavía Tenía más slabs de piedra Pero sí Es que como los uso tanto No me extraña Estarlos gastando Vale Es bastante No llega O sea No es para llegar a otra No daría Pero si hago esto Sí No están Solo por no perder Yo el tiempo Bueno pues nada Venga Con esto Con estos dos A lo mejor llego Y eso teniendo en cuenta Que llevo todo este tronco de jungla Con la idea de poder continuar un más Pero la verdad Y siendo sincero Igual no llego Porque si es mucho más De lo que ha sido hasta ahora ¿Sabéis? Que esto estaba como al doble de distancia que este A lo mejor no llego Y sería muy O a lo mejor no hay nada A ver Se supone que hay un último círculo ¿No? Pero a lo mejor No ¿Dónde estaba el libro? A lo mejor no hay nada Y me voy a la M Vale El libro estaba aquí ¿verdad? Ahí está Vale Uy Eso es importante Que es de la madera Que ya no podré conseguir Aunque al final La más rara es la de Aveto Skyblock Vale Tal La negrita necesita el aliento del dragón Islas Hay tres anillos de islas Uno Las interiores Dos Tres Las de fuera a fuera Vale Mira me dice cuáles son Guay Alguna de estas Pillager Outpost Esta tendrá Estas me suena que pueden llegar a tener Arbolitos Son los arbolitos que yo quiero Porque con uno más A ver Luego volvería a tener mala suerte Pero con uno más De estos arbolitos me llegaría Mansión La mansión creo que suele tener Ese tipo de árboles Con suerte a lo mejor La de la bruja Estas son las de Outer O sea no es la Outer Outer Vale Mirad Hemos visto La Lash Cave Y la Mangrove Que son posiblemente Las que menos importaban De todas Son las que hemos encontrado Luego De las otras Posiblemente tengan algo interesante Así que Aunque Que no sé seguro Cuál va a ser cuál Podría estar bien Y después de la Lash Cave Vale Tres Strongholds Sí Que se encuentran de la forma normal Una Ancient City Que sabe Dios Donde Cerca de un Stronghold Vale Y obsidiana Para conseguir obsidiana Necesitas encontrarla Ah Esa es la que tenía la piedra Genial Voy a empezar a poder Farmear eso Cojonudo Un Caldero Sí 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 Vale El Ally Todavía no lo he visto nunca O sea Sé lo que es Voté por él Pero todavía no lo he visto funcionar nunca Vale Debería Debería hacer una zona Con más agua Y entonces aparecerían Los calamares ¿No? O para que aparezcan los calamares Tengo que hacer algo especial ¿Hay que hacer algo especial Para que aparezcan los calamares? No estoy del todo seguro En fin Taf El Taf no sé qué es El Taf no sé qué es Vale Vamos entonces Pues me está tentando En vez de ir a partir del Lash Cave Al siguiente Que ya sería el tercer anillo Y a lo mejor me voy a la mierda Me está tentando intentar ir Desde alguno de los otros Para ver si así llego A alguno que me interese más Pero del Lash Cave Sí que hay algo que quiero Así que Voy a llevar otro pico Porque el que tengo encima Es una mierda Está rotísimo ya No sé en qué estaba pensando Vale Bueno, estaba pensando En Tener poco de esto Piquito, piquito, piquito ¿Dónde estás tú tan bonito? Aquí Me llevo estos palos Por si acaso necesito alguna herramienta De camino Que como tengo algo de madera Me la podría hacer a las malas Y... Todo lo demás bien Todo lo demás bien ¡Vamos allá! La dura aventura Vale, no Venga Vamos a ver el Lash Cave Esto va a llevar un ratito Está muy lejos ¿Vosotros habéis visto esta mierda? Tío, me he gastado toda la comida En llegar hasta aquí No me quiero ni imaginar Cómo de lejos está el mierdi sitio Del Stronghold ¿Qué es esto? ¡Es horrible! Y encima se está haciendo de noche Y como no ilumina rápido Se me va a llenar de Creepers Lo estoy viendo venir Vale Si es que no hay un montón de monstruos Ya justo ahí debajo Porque claro Tienen que aparecer en algún lado Ya Por aquí fuera no va a ser Vale Creo que he puesto Al final los ajolotes Vale ¿Cuántos monstruos han aparecido por aquí? ¿Sí monstruos? Sí monstruos Vale Y no sí de mar Sino sí de... En la puta me voy a cagar Vale ¡Dadme tierra, cabrones! ¿Creéis que la tierra son sus...? Vale Mejor no pensar en ello Ahí Me dio Vale Un poco más de iluminación Porque todavía no está al 100% Y se va a llenar de Creepers Qué susto Pase que era un Creeper Esto de aquí No sé Más murciélagos Genial No tenemos suficientes ¡Uh! Arcilla A ver No sirve de mucho Porque la arcilla no es renovable Pero está guay Vale Vale En principio Tenemos el sitio controlado Y esto es muy interesante Y era algo que quería Tenemos finalmente Bloques de musgo Vale Los bloques de musgo Si los coloco al lado De cualquier otro tipo de bloque Y le doy Con polvo de hueso Que planeaba traérmelo Y al final no me lo traje Buena rango Si le doy con polvo de hueso Convertirá los bloques de alrededor En más bloques de musgo Eso no lo quiero No lo hace con madera y tal Lo hace solo con piedra Piedra y tierra Ahora mismo tengo una cantidad de tierra Semi-infinita Pero tengo una cantidad de piedra Más semi-infinita Así que creo que Farmearé más piedra ¡Buah! Que bien me lo voy a pasar Farmearé más piedra Y después Bueno hombre Lo diré Farmearé más piedra Y después La convertiré en musgo Ah y estas alfombritas Están guays Porque Mirad Si yo por ejemplo Coloco Una antorcha Aquí debajo ¿Veis? Queda tapada la antorcha Pero sigue emitiendo luz igual Y entonces puedes decorar así El mundo Y queda bastante chulo No sé a mi me gusta Vale Vale Estoy pensando Me queda alguna zona Creo que aquí le falta iluminación O no Pero no sé Vale Las cosas estas No hay que picar Las que tienen la X Las que tienen la X Son productoras de cristalitos ¿Veis estos cristalitos de aquí? No sé si se pueden pillar Con Con No Con el pico que tengo ahora mismo Igual no se puede O igual no crecieron suficiente Creo que van creciendo con el tiempo Las que se pueden picar son estas ¿La puedo picar con este tipo de pico? Sí Sí que puedo Pues a tope No es que me sobren los bloques Del tipo que sean Así que todos los bloques Así un poco gratis Que puedo obtener La verdad es que me vienen cojonudos Me dan ganas de picar Toda esta isla en general Hay una flor de esas ahí Y una flor de estas aquí Me quería traer precisamente Para ver Uy Esos son como raíces Ay que mal No me traje la Y no tengo huesos tampoco Pues como voy a correr Si no tengo huesos Nada No tengo suficiente basura vegetal Aunque rompa todas estas No voy a tener suficientes semillitas Y tal Como para Como para hacer una compostadora Ahora Y llenar Para ver Quería hacer experimentos Es verdad Esas plantas hacen eso Quería ver Ese tema Pero parece que no va a ser posible Mira que majo el ajolote Ay Ahora me dan ganas De habermelo traído Pero es un viaje muy largo Y solo tengo un cubo En fin En fin En fin En fin Es que picaría toda esta isla Pero va a ser aburridísimo de ver ¿Sabes? Rangu Todos tus vídeos son aburridos Ah no Me dijo la realidad Vale Es posible que me acabe tirando También Yo solo Ay Eso era lo que no quería ver Eso era lo que no Quería ver Vale Vamos a no volver a hacer eso nunca No llegué a coger Nada de la piedra negra Esta Es lo que hay Por fuera ya Vale no Aún hay algo Basalto liso Pero parece que no me ha dado herramienta No me ha dado Recetas ni nada Así que nada Esto no sé lo que es ¿Qué es eso? Ah debe ser la La hiedra esta Que brilla Que nunca supe Cómo propagarla Pero eso requiere Tijeras Y no las tengo Vale aquí hay barro Ah ah Casi me voy Casi me voy Casi me voy Y esto es muy importante Necesitamos esto ¿Lo puedo pillar? Eh bien Espelotema puntiagudo Y no sé si lo puedo hacer crecer A través de cualquier cosa O si necesito el otro también Pero sea como fuere Vamos a hacer así por ahora Y lo tengo Vale Ahora Si coloco Agua o lava Sobre todo lava Que es la que me interesa Encima de un espelotema Y debajo del espelotema Hay un caldero De estos de bruja El espelotema Irá tirando Gotitas de lava Y el caldero Los irá recibiendo Y se irá llenando Cada vez más Hasta finalmente Estar totalmente lleno de lava La verdad es que Las gotitas en sí Caen de otras maneras Pero creo que es necesario Para hacerlo así Y con eso podría Una vez esté totalmente lleno Pillo el cubo Lo lleno con lo que había ahí Y ya está Estaría mejor tener más cubos Pero bueno Podría replicar finalmente la lava Y no dependería De una única fuente Que si la pierdo Me quedo sin piedra para siempre Eso estaría bastante guay Me lo tengo que llevar De vuelta Y perder esto Sería una Una putada Teniendo en cuenta Que ya no quiero continuar A partir de aquí Sino a partir de otra Lo suyo va a ser volver Pero vosotros habéis visto Lo lejos que está esto Es un asco Y esto no es un tipo Nuevo de árbol Cuando le das El polvo de hueso Lo enseñaría Pero me olvidé de traer Cuando le das El polvo de hueso Al musgo A veces crecen Las azaleas Estas chiquitas ¿Veis? Esto no Estos son hojas Ah, estas de aquí Y estas de aquí Cuando les das polvo de hueso Terminan convirtiéndose en esto Creo que si no les das polvo de hueso No lo hacen Pero si lo haces Sí Básicamente es Es Roble Es como los robles normales Es solo que sus hojas Son distintas Y si tuviese Tijeras Pues me podría llevar Esas hojas Pero como no tengo tijeras Pues no puedo Vale Sítio bonito Lleno de cosas chulas Esto para decorar Va a ser la leche Pero Ahora mismo Tristemente La decoración No es la mayor De mis preocupaciones Solo es La segunda mayor De mis preocupaciones Así que nos volvemos ¡Qué diversión! ¡Puay! Genial Ir por este camino No pueden A ver Yo entiendo Que que estén lejos Le da un pequeño factor De 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 gestión de recursos Y de dificultad Pero es que Esto no es difícil Esto es aburrido Tío Mira Mira Lo mejor Aquí ni se ve Vale Este camino Ha sido tan absurdamente largo Que se me ha ocurrido Una idea Realmente Picar la piedra Para después Colocarla en un sitio Y ponerle El ¿Cómo se llama? El Musgo Y convertirlo en musgo Es un poco desperdicio De mi tiempo De mis articulaciones Y de Y de Esta Ah lo dejo aquí Y de Todos los demás Así que ¿Por qué no aprovecho Y o bien utilizo La que yo tenía ahí O creo una nueva Y uso piedra Que ya exista Como por ejemplo La que tenemos aquí Porque en principio Si yo pillo Algo de lo que hay Algo de lo que hay Por aquí Ese punto No sé si no me merece Más la pena Usar la tierra Nada tío La tierra Tardo bastante En conseguirla Creo que ya no me queda Nada de De la piedra Cocinada normal Creo Me parece que ahora Ya solo me quedaba La piedra lisa Porque pensé La voy a usar para decorar Solo tendré Vale Me quedan cuatro De piedra normal Entonces La cosa sería Ahí está Y lo he transformado Todo Está bien Porque es cierto Que gano Este otro tipo De bloque Y con este tipo De bloque Puedo conseguir Las alfombritas O creo que Con estos propios Tipos de bloque Los podía convertir En alfombritas Como era Ahí está Se convierten No son muchas Pero bueno Tampoco quiero Cantidades ingestas Pero es que Habría estado bien No os voy a mentir Habría estado bien Podría decorar Un poquito con ella Y podría haber quedado bonito Por su cuenta Me parece que no transforma nada No es como los árboles Que los haces crecer Más rápido Pero habrían crecido igual Eso me parece que no crece Si no haces esto Pero ¿Sabéis? No me convence nada Para poder conseguir Este bloque Tener que Que hacer tanta cosa Así que Me lo pensaré Me lo pensaré A lo mejor A lo mejor Me da el Chinofarmismo Un día Y le doy a tope Pero por ahora Se me han quitado Muy fuerte Las ganas De tener musgo No os voy a mentir Pensé que iba a poder Aprovecharlo De crear A ver que Creo que puedo crear La piedra normal Con lava y agua Porque os acordáis Porque os acordáis que Mientras estaba Haciendo las pruebas Del tema De generar piedra Lo conseguí Me salió En un momento dado No recuerdo bien Las condiciones Y creo que sería Mucho más lento Que el otro Pero en fin Si no funciona No funciona Vale Lo que sí debería funcionar Es venir en esta dirección Y básicamente Poner una cantidad similar De la que acabáis de ver Me voy a cambiar Las opciones Voy a poner La opción De agacharme Tengo que estar atento Tío Porque luego me voy a intentar Agachar Y no me voy a agachar Y me voy a matar Pero tengo que poner Hay una opción Que es para que te quedas Agachado cuando le das al botón Porque si yo le doy a shift Cuando lo suelto El tío sigue corriendo Pero hay una opción A ver donde está En controles supongo Agacharse Mantener Agacharse Alternar ¿Veis? Pulso shift Se queda agachado Pulso shift Se queda para arriba Entonces Yo voy a estar despistado En algún momento Y no voy a Y la voy a fastidiar Y voy a dejarlo pulsado ¿Veis? Si lo dejo pulsado Empieza a irse para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y eso me cae Me caigo igual Así que Voy a tener que ir Con mucho cuidado Es muy probable Que me mate yo solo Por culpa de esta mierda Pero bueno No empieces En principio Ahora estoy para no caerme ¿Verdad? Vale Uy esto es muy raro Vale En principio Ahora no me voy a hacer Tanto daño en la mano Por dejar pulsado El shift todo el rato Y esto va a ser Para muy largo Me voy a ir colocando Ya todo aquí Porque sé que lo voy a necesitar Así que Pam Y pam Venga Esto no lo voy a usar ahora mismo El pan seguramente sí Buah Que divertido va a ser esto Lo flipas Me he traído Me he traído El espeleotema Y no quiero correr El riesgo de matarme Así que voy a ir Voy a ir a devolverlo Y luego Y luego sigo Perdón Es que se me Se me olvidó Con todo lo que estaba pensando Del musgo y tal Vale Estaba intentando Estaba intentando Dejarlo puesto Con una sola mano ¿Sabes? En plan En que lo coloco así Con la mano derecha Y entonces Dejo clic puesto Y con el pulgar Le doy a la S Y así mientras miraba Twitter ¡Oh! ¡Es que me aburro mucho! Esto es horrible Y... Ahora parece que va ¡Bien! Bueno pues eso Voy a seguir mirando Twitter Un rato El método funciona regular ¿Eh? Cuando me despisto Se ha movido del sitio Y ya no puedo seguir En fin Aceptaré el hecho De que me tengo que aburrir Sufriré por el vídeo Do it for the vine Vale Sí Sí que lo era Y no No me he acercado más Antes al darme la vuelta Me pareció que era una mansión Pero no estaba del todo seguro Y... Ahora ya sí que estoy seguro Pero estoy lejísimos Creo que podría no llegarme Tal y como supusimos al principio A ver A lo mejor sí Porque es una buena cantidad La que tengo Pero... No ha cambiado O sea Viré hace un momento Y no ha cambiado En nada La lejanía A la que estamos Por desgracia No me interesa demasiado Lo que estamos encontrando Así que no sé si debería ir Porque la verdad Es que la mansión A ver Tiene el tipo de madera Que me gusta Así que lo podría aprovechar En ese sentido No tiene zona exterior Esa es una perrada Me habría gustado Que tuviese zona exterior No sé qué hay ahí dentro Que me puede interesar Creo que hay una zona Que tiene O un bloque de diamante O un bloque de oro No estoy seguro Pero la verdad es que El diamante no me sirve de nada Si no tengo una forma De... Eternizarlo Por decirlo de alguna manera Hombre Podría crear una mesa De... De encantamientos Pero... I... La probabilidad De que me salga Un encantamiento Medio decente Es baja Tirando a nula Sí que es verdad Que podría conseguir Una buena cantidad De experiencia Si me empeño He llegado a tener Nivel 20 y pico 30 Eh... Sin intentar Tenerlo Y matándome Sin... Por ahí y tal Pero no sé No sé No sé Y ni siquiera estoy seguro De si es diamante A lo mejor es de oro Y no me sirve para nada ¿Es posible que tengan Algo de hierro? No sé Si las armas Que tienen los enemigos allí No serán de hierro Lo cual básicamente Imposibilitaría Que yo les haga nada Pero... Mmm... No sé si a lo mejor No estoy desperdiciando Mis recursos Al venir aquí Y a lo mejor Debería... Oh no He estado He estado todo este tiempo Haciendo el puente En la misma... En la misma vertical En la que estaba El puente Que yo estaba siguiendo Pero ese fue uno Pero ese fue uno De los primeros Que hice Y lo hice A ras normal Eso querría decir Que en este puente Pueden aparecer monstruos ¿No? ¡Ay Dios! ¡Ay! Le di a shift Ah... No sé si me merece La pena estar aquí A ver No tengo nada Que sea muy grave perder Solo los bloques Para llegar Y la verdad Pues siendo sinceros Los bloques Para llegar Que me he traído Los voy a gastar Llegando hasta la mansión Y creo que voy a morir En cuanto entre Pero no sé No sé No me decido Merece la pena Intentar Es que no sé Si hay algo Que me interese Ahí dentro Creo que puedo matar A alguno de estos tíos Que dan tótems Creo Pero es que Es eso En este mundo En el que morir Una sola vez No es tan importante Y la mayor probabilidad De palmar Es caerme al vacío Creo yo No sé Si me merece la pena Un tótem Porque no me serviría Para mucho Si me caigo No me decido Si merece Es que ya he tardado Tanto en llegar Hasta aquí Que es en plan O lo aprovecho O me voy a la porra Estoy pensando Tengo muchas ganas De conseguir el caldero Ojalá hubiera sido El sitio de la bruja Porque si consigo El caldero Podría hacer A ver No lo sé Porque ahí dice Lo de que la obsidiana Requiere el aliento de dragón Me parecería una perrada Que tenga que ir al nether Antes de ir al Al Perdón Que tenga que ir al end Antes de ir al nether De hecho Ni siquiera sé Como podría Porque para ir al end Necesitaría los ojos De ender Y para eso Necesitaría barras de blaze Y las barras de blaze Están en el end En el nether Joder Y no decía Que había una isla Del nether Ni nada parecido Entonces no entiendo No entiendo No entiendo por qué Dice lo de La obsidiana Requiere tal Salvo que haya una Y no me haya fijado yo Una isla Que tenga un portal A medias Que si hay una isla Que tiene un portal A medias Entonces podría Entrar en ese portal O que esté entero Pero es que es eso Normalmente Si tú le echas Agua encima A la lava Se crea obsidiana Y si consiguiese Varios bloques de lava Con el tema este Del goteo Pues conseguiría Poder crearme un portal Usando eso Como obsidiana Pero si en esta versión Por lo que sea La obsidiana No se crea así Entonces no me serviría De nada Yo tengo muchas ganas De ir al nether Salvo que sea de islas Si el nether También es de islas Me voy a la mierda Pero si el nether Es medio normal Será un alivio No estar viendo El vacío cósmico Todo el rato Que me agobia Vale ¿Creéis que me atacarán Mientras me atacarán? ¡Ay, Dios! ¿Pero vosotros Veis cómo está atajada? Claro, en cualquier momento Me puede ver un esqueleto Y matarme de un De un esqueletazo Me puede ver un esqueleto Y matarme de un flechazo Tío No sé qué hacer No me gusta esta situación A ver, a ver Vamos a acercarnos Un poquito más Y vamos a pensar ¿Qué debería hacer? No veo esqueletos Ahí arriba O a lo mejor Eso es un esqueleto Bueno, vosotros No estaréis viendo nada Porque como llueve El bitrate Se habrá ido a la porra Y estaréis viendo Una especie de masa Informe Pero el tejado Está llenísimo De enemigos O sea, una cantidad Asquerosamente alta De enemigos Y el interior Me imagino Que no estará mucho mejor La verdad Yo no tengo Ninguna buena arma Tengo una espada Que está a tres golpes De romperse No tengo nada De armadura Y aquí dentro Están algunos De los enemigos Más poderosos del juego Sigo pensando En qué coño hay Dentro de las mansiones Que me pueda servir De algo Y sigo sin recordar Nada que me pueda servir Por una mierda Está como muy arriba ¿No? Yo sé que estaría Un poco al mismo nivel A lo mejor Sí que estaba yo Medio abajo No sé Vale No me ataquéis Por favor No saltéis Lo van a hacer Van a saltar En cuanto vean Que me alcanzan Saltan Que yo les he visto Saltar ya A lo mejor Me puedo colar Por abajo A lo mejor Si suelo bastante rápido Puedo hacer un agujero Y colarme en plan Bugs Bunny Desde Albuquerque Venga voy A tope No Eso no es ir a tope Venga A tope A tope A tope Vamos Me quedo desde abajo Y entonces puedo ir haciendo Habitacioncitas Y agujeritos Vale Creo que ya estoy debajo Eh ¿Por qué estoy tan oscuro? Vale Guay Estoy abajo Eh ¿Puedo poner antorchas aquí? ¡Mierda! Eso es Exacto Es decir Eso significa Que los monstruos Pueden venir por aquí ¡Oh Dios! Esto ha sido un fallo Garrafal Esto ha sido un fallo Garrafal Garra y fal Las dos cosas Vale Vale Ese esqueleto Me matará con gran facilidad Así que esperemos Que no venga por aquí Y Esto no mola Así que He tomado Una decisión Voy a convertir Esta zona En una especie De casita Vale ¿Sigo con el sitio puesto? Ahora no estoy Vale Sí Estaba puesto Esto me va Esto me va a costar la vida Vale Me voy a hacer una especie De casita por aquí Bien Un pequeño fuerte Nada loco Cuando no esté lloviendo Y sea de día Los monstruos del camino Morirán Y lo acabaré Iluminando yo Por mi cuenta Con Con Tengo bloques Bloques Algunos Con antorchas Y tal Buena Buena Esa buena No Shift Ocurrió lo de shift Mi plan era Dejar un cofre Y dejar todas mis cosas Ahí dentro Suicidarme Y ya en el futuro Volver y recuperar Estos recursos Que tampoco eran muchos Pero oye Los quería Olvidé Completamente Sabía que me iba a pasar Gente Yo lo sabía Controles Es que Llevo demasiados años Usando shift De la misma manera No pienso en ello Yo cuando me quiero agachar No pienso ¿Dónde está shift? Le voy a dar al shift Yo cuando me quiero agachar Mi dedo Automáticamente Presiona shift Para no caerme Entonces Era muy consciente De ello Por el camino Por la cuenta que me traía Pero ahora mismo Ha sido en plan Adiós Adiós No llevaba nada importante Afortunadamente Espero Espero Creo que no llevaba nada importante Me fijé varias veces Pero igual sí Ya me conocéis Me dan pena Las antorchas Llevaba como Un stack entero De antorchas La verdad Pero bueno Me quedan todavía Como veis Muchos de carbón Tengo todavía muchos troncos Que probablemente Solo voy a usar para esto Así que los podría ir Convirtiendo ya en carbón Perdí un par de herramientas Perdí algunos bloques Creo que perdí Dos o tres stacks De bloques Quizás Es una pérdida No diremos que no lo es Cuando sí que lo es Pero dentro de todo No es para tanto Y la verdad Mi plan en ese momento Era hacer una casita Dejar un cofre Con todo dentro Y ya en el futuro Volver Y recuperar esos objetos Pero la idea era Perderlos por ahora Eso me ha puesto Un poco triste No os voy a mentir Ha sido una perrada En fin Ahora no sé Si debería ir Desde todas las islas Que conocemos Dejando un puente Para tener listo El siguiente día De ver un sitio Que sí que nos interese Para no volvernos a arriesgar A pasarme dos horas Poniendo bloques Para llegar a un sitio Que me da igual O qué Incluso si hago eso Sigo corriendo el riesgo De darle Así cuando lo debo Mierda No sé No sé Esto me ha desanimado Muy fuerte Esto me ha puesto Muy triste Yo os digo No es una pérdida real Pero no sé Me ha Me ha dolido No quería yo No quería yo Que sucediese eso Solo veo una Solo veo una forma De redimirme Causar daño A criaturas Que no se pueden defender Y ahora me saldrán Niños zombies Ya verás Uy, ¿cuántos? Ay, casi nunca hay zombies Tío ¿Hay algún aldeano? Me habría cubierto de gloria Si hubiese algún aldeano ¿Veis? Habría sido guay Porque habría sido en plan De venga Pues matamos nosotros Pero tenemos ese pequeño éxito Nah, paso Casi todos son creepers Tardo un montón en matarlos Me da miedo que explote Nah, todo mal Todo mal, Rangu Todo mal Vale, vale Entonces Los calamares daban algo Arena Que los calamares den arena Es interesante Podría intentar Crear lo que os decía De una zona De pesca por aquí ¿Sabéis? Tengo que farmear piedra Pero a tope O sea, voy a pasarme un día entero Farmeando piedra Ya veréis que guay para la muñeca Y podría intentar hacer una zona por aquí Que sea de De eso Pero claro Para conseguir Que el agua Que yo deje No sea agua corriente sin más Sino que sea agua Agua Creo que tendría que poner un fondo de tierra Creo ¿No tengo? ¿En serio me llame todo? Bueno, tengo un montón de muestras Os explico Si yo simplemente Si que perdí una buena cantidad de madera Si yo simplemente Lo voy a hacer arriba mejor No, aquí Aquí está bien Aquí está bien Si yo pillo Y hago esto No, arriba Que aquí no tengo el cubo Ya decía yo Que lo de arriba Por algo Vale Como os decía Si yo me monto un rollo así Si yo me monto un rollo así Y le meto agua Esta agua en realidad No es No es total Aunque lo parezca Si yo ahora vengo para aquí abajo Veis que no puedo rellenar el cubo aquí abajo ¿Oís el clic? No puedo rellenar el cubo Pero de arriba sí Y veis que queda una corriente hacia aquí Esto no está lleno de bloques fuentes de agua Esto solo tiene dos bloques de agua arriba Y ya está Entonces Para hacer la cosa Tendría O bien Que ir Fila por fila Dejando el agua ¿Sabéis? Desaparecieron las dos Porque estos son medios bloques Entiendo Vale Pues o tendría que ir fila por fila Dejando el agua Me he encerrado yo solo Ha sido un poco estúpido esto Es que os quiero enseñar De lo que hablo Hombre Dame un momento Entonces O tendría que ir llenando Así Fila por fila ¿Sabéis? Primero aquí Y luego aquí Para que queden los dos Y después aquí Y después aquí Para que queden los dos Etcétera Tendría que hacer algo así O Tendría que crear algo Como esto Que ya hay aquí abajo Pero entonces Tendría que crear Algún tipo de vegetación marina Y lo ideal serían Las algas A lo mejor en el templo marino Hay algas ¿Sabéis? Que decían uno Que uno de los que había Era el templo marino Las algas van creciendo Y a medida que crecen Convierten el agua Que corre En bloques fuentes de agua Y entonces ya Con dejar una alga En cada uno del fondo Pues al final Todos serían de agua Pero también Si hay tierra Creo Tierra gravilla O ¡Ah! Esto Vale La piedra sirve Guay Esto llega hasta donde llega Ya veis que no es ¿Te imaginas que me mato? Ya veis que no es perfecto Pero me parece Exacto ¿Veis? Esto de aquí Solo esta profundidad Pero esto de aquí Ya es Y de hecho Si después de aquí Quitase este de piedra Y pusiese algo debajo Y volviese a hacer lo mismo Volvería Vale, vale Interesante Interesante Pensé que la piedra no servía El hecho de que la piedra sirva Me anima un montón Venga Ahora tengo Son dos bloques de agua Y todos mal Y los tengo que quitar Me anima Me anima Me anima Podría hacer algo con esto Sería de baja profundidad Y no creo que saliesen Los calamares Que es lo que más me interesa Pero por lo menos Hay algo ¿Sabéis? Hay algo Ya veis Fueron dos bloques A ver Con dos bloques A lo mejor Si que salen calamares Con uno no Pero con dos Igual sí Lo que pasa es que no sé Si siempre que ponga En el agua Hombre Si está lo bastante cubierto Igual siempre salen Dos bloques de estos En fin Tengo que darle vueltas Tengo que darle vueltas Por ahora me parece Que seguiré Con el tipo de farmeo Que estaba haciendo Me parece a mí Ignoraremos por completo El fail ese de ahí Voy a guardar el cubo Antes de que tengamos Una desgracia Que todos sabemos Como acaban las cosas Conmigo Vale Y en el próximo episodio No habrá fails No habrá fails Tío Todo ha ido mal O sea Encuentro el aldeano zombie Se me muere Pillo el abeto No me da ni un solo esqueje Y no lo puedo propagar Resulta que se borra la Que se borra la grabación De esas dos cosas Intento ir hasta el sitio ese Me muero y pierdo todo Voy al sitio de allí No me llevo las cosas Para propagar Dios mío Ay por Dios Como se puede ser así Bueno mira Por lo menos esto me salió bien Sabía que podía confiar en ti Mi precioso Generador de cobel Que es perfecto Y mejor que los vuestros Vale Creo que ahora Necesito irme a llorar un rato Así que espero Que vosotros Os lo hayáis pasado bien Y estoy pensando Que igual para el próximo capítulo Ya tengo hechos los caminos A los otros sitios Por tener una idea De a cual ir Está muy lejos Tío El mayor problema Que tiene este mod para mi O mapa o lo que sea Es que está muy Aunque ya tengas hecho el camino Ya habéis visto Lo que se tarda en ir Es un porculo En fin Si hay alguna forma Que no estoy viendo De ir más rápido Me la podéis decir No me quejaré Si me la decís A mi no se me ocurre Quizás No 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 puedo hacer pociones De ninguna manera Los encantamientos No creo que haya un encantamiento De ir más rápido Por encima de piedra No sé No sé Tengo que Tengo que darle un Darle un pensamiento Al tema Chicos Chao No hubo fails Poned en los comentarios Que no hubo fails Así sabré que os veis Que veis los vídeos Hasta el final Y los incautos Creerán que es cierto Vale gente Vale gente No os lo vais a creer Me vine para aquí A farmear Poco después De De Termin Bueno a ver Hice cosas en las horas siguientes Pero me refiero No demasiado tiempo De farmeo Después de haber empezado Mira lo que encontré Otro No le habrá No 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 Se te ocurra No Se te ocurra No Se te ocurra Hijo De perra El esqueleto Le pegó al aldeano Un tiro Y entonces el aldeano Se tuvo que defender Y casi pasan cosas malas Ay Dios Me puse a grabar Después de matar A todo lo que tenía alrededor Con el hacha Para no darle a él Porque el tío Se ponía siempre delante De mi puñetera arma Vale Vale Ahora ya no está viniendo Afortunadamente No puedo atacar otra vez No puedo atacar otra vez Vale Ven Ven Ven, 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 venga, no, ven, ven, no le deja pasar la araña, no le deja pasar, ay, Dios, ¿por qué? Vale, 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 araña, por lo que más quieras, por favor, venga, araña, me voy, araña. Uy, ahí está, ¿a dónde vas? Vale, 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 no sé si es de día o de noche, con cuidado, es de día, vale, no quiero que arda, no quiero que arda, mierda, 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 sígueme aquí, sígueme aquí, que no hay sol, ¿no arde? No, arde, mierda, no. Gracias.